Pues es algo parecido a lo que sucedió aquí, en Colima, con el manejo del puerto de Manzanillo, que también se hizo cargo la Marina. Estamos apoyándonos con dos instituciones que son fundamentales, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa. Y estamos cuidando los puertos con la Secretaría de Marina y también las aduanas con la Secretaría de Marina y con la Secretaría de la Defensa para evitar contrabando, tráfico de drogas, todo lo que sucede todavía, pero que esperemos se vaya resolviendo. ¿Lo de la Marina va a ser para una estrategia de todos los aeropuertos o algunos aeropuertos? En todos los puertos y en el caso de la vigilancia de aeropuertos, es Marina y Defensa, las dos. Y ya tengo informes. Viajó la semana, en esta semana, una familia, y me habló muy bien del trato en el aeropuerto de la ciudad por parte de Marina, que los atendieron muy bien y que no hubo demoras. Eso lo transmito también. O sea, que ya se está sintiendo el cambio. Y eso es lo mismo de Manzanillo, fíjense. Antes, pues ustedes son de aquí, donde teníamos la mayor incidencia electiva era en Manzanillo, por el puerto. Ahora no, lamentablemente. Es más aquí, en Colima, y en otros municipios cercanos que en Manzanillo, porque está la Marina a cargo del puerto. Y algo adicional es de que tenemos más ingresos de las aduanas. El año pasado, ya con el manejo de aduanas por parte de Marina y Defensa, se incrementó la recaudación en 200 mil millones de pesos. Hacienda está recaudando un billón de pesos al año. Había mucha fuga. Por contrabando. Y agreguen lo que estamos haciendo para combatir el tráfico de drogas, sobre todo el fentanillo que entra por los puertos. Y esto solo con el apoyo de la Marina. Nada más para precisar, ¿sería en todos los aeropuertos o en algunos la Marina? En algunos Marina y en otros Defensa. Gracias. Para garantizar que no haya corrupción en aduanas y que el pasajero sea atendido bien, que haya buen trato. Gracias, presidente.